El corazón es una bomba, una bomba que lo que hace es enviar sangre a los tejidos. ¿Cómo lo hace el corazón? El corazón se contrae en un proceso que se denomina sístole. La contracción del corazón se denomina así. La relajación, cuando el corazón se llena, se le denomina diástole. ¿Por qué le estoy hablando de esto? Le estoy hablando de esto porque hay una patología, insuficiencia cardíaca, y debes haberla oído hablar, debes haberla escuchado. Mi abuelo tiene insuficiencia cardíaca, un tío mío tiene insuficiencia cardíaca. Generalmente vas a encontrar que las personas que sufren de esta enfermedad son personas que ya tienen cierta edad, es decir, que ya pasan de los 60 años, muchos de ellos. Existen causas de insuficiencia cardíaca, problemas endocrinos, digamos de la glándula tiroides, un hipertiroidismo muy, muy exacerbado puede llevar a la insuficiencia cardíaca. Problemas nutricionales, como es el caso del beriberi, infecciones. En los adultos jóvenes que han sufrido durante la niñez de una carditis reumática y tienen lesiones valvulares, sobre todo en la población femenina, también en los niños, en ocasiones, lamentablemente, hay virus que pueden causar infecciones, como es el virus Coxsackie, por poner un ejemplo, que es la miocarditis, es la inflamación del miocardio, del músculo cardíaco, y esto puede llevar a la insuficiencia cardíaca también, por factores congénitos, es decir, niños que nacen con malformaciones congénitas, algunas veces muy severas, como es el caso de la comunicación interventricular, la tetralogía de Fallot. La insuficiencia cardíaca de la que queremos hablar hoy es la insuficiencia cardíaca del anciano. El anciano que tiene insuficiencia cardíaca es aquel anciano que bien tiene, enferma las coronarias, que son las propias arterias del corazón, y estas coronarias están obstruidas. ¿Por qué están obstruidas las coronarias? Las coronarias se obstruyen por placas, placas de ateroma. ¿Qué es el ateroma? El ateroma es una estructura, un complejo, una placa que se forma en las paredes de la arteria, generalmente en una de las caras más que en la otra de la arteria, es decir, mucho más en una cara que en la otra, donde en esta placa se va a depositar una sustancia denominada lipoproteína, que es un tipo de grasa que es muy nociva para el cuerpo y que el cuerpo no la puede, no la mente, excretar tan fácilmente, no se puede librar de ella tan fácilmente. Esta grasa que se deposita en esta pared, hay unas células que cargan, entre otras cosas, de defendernos, que engullen, se tragan, se comen esa grasa. Estas células se llaman macrófagos, y estos macrófagos cargados de grasa se depositan en la placa, y otras células más, como es el caso de plaquetas. Esta placa se va organizando por los años, grasa, plaquetas, se van incorporando materiales mucho más complejos, y esta placa organizada llega un momento en que obstruye quizás hasta más de un 70% del diámetro del vaso. Cuando esto sucede, pues van a aparecer síntomas ya de dolor precordial, dificultad al hacer un esfuerzo, al caminar a hacer algún tipo de esfuerzo, va a aparecer la falta de aire, y muchas veces cuando esto se asocia a condiciones como el hábito tabáquico, la obesidad, el sedentarismo, la hipertensión, pues trae como consecuencia que florezcan y aparezcan estos síntomas mucho más rápido. Pero tranquilo, esto tiene solución. Cuando el paciente es diagnosticado a tiempo, se puede tomar medidas y la calidad y la expectativa de vida del paciente aumenta. Cuando desafortunadamente el paciente es diagnosticado en una etapa donde ya el corazón está demasiado dañado, se toman una serie de medidas paliativas que pueden prolongar un poco la vida del paciente, pero que a la larga van a tener cierta repercusión en la actividad física y van a limitar un poco la vida del paciente. No sin antes decirle que cualquier persona que tenga insuficiencia cardíaca puede tener una vida fructífera y que puede hacer cosas por él mismo y por los demás. Así que quédate con nosotros que hoy vamos a estar hablando de esta enfermedad tan frecuente. Bien, muchas son las causas de la insuficiencia cardíaca. Vamos a ver, en la mayoría de los pacientes hay dos condiciones que pueden ser las más importantes, las que pueden ocasionar con mayor frecuencia a esta entidad. Una es la hipertensión arterial que es muy prevalente en el mundo actual. La otra es la enfermedad coronaria. Las coronarias son las arterias que irrigan, que le dan sangre, oxígeno al corazón. Le llevan la sangre transportada desde el propio corazón. Son dos arterias que emergen desde la aorta, prácticamente a la salida de esta aorta del ventrículo izquierdo, es decir, de la bomba más importante para transportar la sangre oxigenada. Esas dos ramitas, que son las arterias coronarias, hay una derecha y hay una izquierda, dan otras ramas. Y esas ramas son arterias que tienden a taponearse, a llenarse de estas placas de ateroma. Estas placas de ateroma no ocurren en todos los sitios, ocurren fundamentalmente donde existen bifurcaciones, donde los vasos se ramifican y donde, además de esto, emergen nuevos vasos. Esto es un factor que contribuye a que en esta zona haya como más turbulencia y esto permite que haya más daño de la superficie endotelial, quiere decir, de la superficie del vaso sanguíneo. Como sucede esto, junto con una placa de ateroma que va creciendo, llega un momento en que esta placa puede ocasionar la oclusión de más del 70% de la luz del lumen del orificio del vaso. Cuando esto sucede, ya estamos hablando de que el paciente tiene una enfermedad coronaria. Mi estimado paciente, voy a explicar ahora, en estos momentos, cómo funciona tu corazón. Este es tu corazón. Tu corazón es del tamaño de un puño y está en la cavidad toráxica. Entonces, fíjate, tú tienes acá un músculo que está más desarrollado, es más grueso en el lado izquierdo que en el lado derecho. Fíjate que aquí en el lado izquierdo el músculo es más desarrollado. El corazón es un músculo, no igual que el músculo que tienes en los miembros, el músculo esquelético como el bíceps. No, el músculo es un músculo especializado, un músculo cardíaco, pero es un músculo estriado, es un músculo que tiene esa peculiaridad. Cuando el corazón se forma, aquí se forma un tabique que separa estas cavidades. A esta cavidad se le denomina o se le llama ventrículo izquierdo. Vamos a ponerle una V y una I y aquí este se llama ventrículo derecho. Y este tabique es un tabique que tiene una porción que también es muscular y una porción que está configurada, diseñada por un material un poco diferente. Que los ventrículos están separados y que tu corazón recibe dentro de este músculo muchas arterias. Algunas arterias, la función es llevar la sangre a este tabique y otras arterias le llevan la sangre a este músculo. También el corazón se contrae, esta bomba se contrae porque a él le llega corriente eléctrica, electricidad. Esta electricidad le llega aquí, le llega el tabique, le llega a este lado. Toda la electricidad llega a todas partes del corazón. A un sitio primero que otro, pero casi casi siempre al mismo tiempo. Como la electricidad llega, esto permite que esta cavidad y esta cavidad prácticamente, Prácticamente, aunque con una mínima diferencia, pero prácticamente ellas se contraigan al mismo tiempo. Perfecto, entonces tiene esta bomba que impulsa la sangre. Aquí hay unas pequeñas válvulas que se llaman válvulas sin movidas aórticas. Y desde aquí, desde estas válvulas sin movidas, perdón, desde estas válvulas sale la sangre hacia el resto del cuerpo. Por una arteria que se llama arteria aorta. A su salida da una rama que se llama arteria coronaria, una que es derecha y una que es izquierda. Dos coronarias, una derecha y una izquierda. Acá hay una válvula que se llama válvula mitral, que la función es separar la sangre que llega a esta cavidad de la sangre que le está llegando al corazón a un reservorio, a un almacén pequeño que hay, que se llama aurícula, que está aquí arriba. Las aurículas primeramente se llenan de sangre cuando la presión en la aurícula izquierda es suficiente. Cuando se ha distendido lo suficiente y hace presión, una presión mayor que la que hay aquí en el ventrículo izquierdo, pues la aurícula izquierda haciendo presión, el volumen de sangre que abre esta válvula, esta válvula se abre y la sangre pasa de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Y lo mismo sucede en este lado, lo que la válvula tiene otro nombre llamada tricúspide. La sangre pasa de la aurícula, en este caso derecha, al ventrículo derecho. ¿Por qué tenemos cuatro cavidades? Aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. ¿Por qué tenemos cuatro cavidades? ¿Y por qué tenemos que funcionar así? Bueno, la respuesta está en que las cavidades izquierdas se encargan de bombear la sangre oxigenada, la sangre que va hacia tu cerebro, hacia tu músculo intestinal, hacia tu esófago, hacia tu riñón, hacia tus miembros, hacia tu hueso, hacia todos los órganos de tu cuerpo, ¿ok? Hacia tus ojos. Todo sale de aquí, de la arteria aorta que lleva el oxígeno. Estos son dos reservorios, aurícula izquierda y aurícula derecha. Cuando estos reservorios se llenan con suficiente volumen y las presiones por la distensión que hay dentro de estas aurículas es superior a la fuerza de oposición que puede ocasionar el paso de la sangre por estas válvulas, digamos que estos ventrículos tienen una presión menor. A medida que sube la presión en la aurícula, vence la presión valvular y de los ventrículos y pasa la sangre de la aurícula derecha al ventrículo derecho y de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Eso es lo que sucede. El corazón es una bomba de cuatro cámaras. Ahora bien, de la aurícula izquierda dijimos que salía la aorta, pero de la aurícula izquierda le llega del pulmón cuatro venas. Son cuatro venitas que no tienen válvulas. Es decir, que fácilmente si la presión en la aurícula izquierda aumenta, la presión puede retroceder hacia el pulmón porque estas venas no tienen válvulas. Entonces, estas cuatro venas reciben o traen la sangre de los pulmones. Y del ventrículo derecho, de aquí del ventrículo derecho, sale la sangre por una arteria importantísima que se llama arteria pulmonar, que es la que lleva la sangre a los pulmones a oxigenarse y luego retorna oxigenada por las venas pulmonares para la aurícula izquierda. Es decir, es un ciclo de entrada y de salida. Cuando este músculo se daña, esta función de transportar la sangre a todo el cuerpo y de recoger la sangre del cuerpo y bombearla a los pulmones, ese ciclo se va a dañar. El músculo se daña por lo siguiente. A veces, una arteria coronaria, y esta es la arteria coronaria, como te dije, tiene una superficie interna. Esta capa, como es interna, se le llama precisamente así, íntima. Y dentro, desde pequeñas edades, incluso en la adolescencia, aparece ya depósito de una grasa que se llama lipoproteína de baja densidad. Es bien mala porque se deposita aquí y forma un camino. Y luego vienen unas células que existen, que son como el Pac-Man de los videojuegos, que se comen todo lo que aparece alrededor, pero estas lipoproteínas se las engullen y estas células se van incorporando aquí con millones de ellas. Luego plaquetas, luego fibrina, fibras colágenas, inclusive vasos sanguíneos de neoformación por factores que se liberan como consecuencia de la dificultad en el riego. Y esto es lo que se llama una placa de ateroma que con el tiempo se ulcera, por decir algo, en realidad la palabra sería correcta, erosiona. Se erosiona, se rompe muchas veces y al romperse esta erosión genera que se acumulen plaquetas, células rojas y se forma lo que se llama un trombo. Si la oclusión es total y de aquí hacia allá no pasa sangre, se produce un infarto. Si es una arteria coronaria, y estamos hablando de acá, por ejemplo, la arteria coronaria que lleva la sangre a uno de estos sitios, como es el músculo cardíaco izquierdo que es lo más frecuente y los tabiques y demás, pues esta zona que está acá que no recibe sangre al cabo de unas horas muere y no se recupera más. Ese es el infarto. Si la placa es grande y obstruye, pero no se ha roto y es solamente un 70% de la luz del vaso, lo que va a ocurrir es que está disminuido el flujo y hay un desbalance entre la demanda de este músculo y la oferta que le podemos dar a través de la coronaria, izquierda, derecha o el vaso que esté tapado. Y lo que va a suceder es que este músculo va a tener o te va a avisar de que hay síntomas de isquemia, de falta de riego sanguíneo. Y eso se manifiesta en forma de dificultad respiratoria cuando hace un paciente el esfuerzo físico y también cuando el paciente no solamente hace actividades físicas, sino cuando el paciente después de una comida copiosa aumenta la demanda miocárdica de oxígeno o cuando el paciente ha fumado y aumenta la frecuencia cardíaca y este paciente va a tener una frecuencia cardíaca mayor, pero la coronaria la tiene estúpida. Entonces no puede llevar la sangre al músculo cardíaco, hay una taquicardia porque el paciente después que fuma tiene taquicardia y muchas veces se desencadenan estos cuadros posteriores a estos eventos. Es algo que puede ocurrir y es la causa más importante. También otra causa es por un factor hormonal y neurológico, una presión muy alta en esta arteria aorta, en estos grandes vasos, haya una fuerza de oposición más grande a la salida de la sangre por los ventrículos y este músculo vaya creciendo, 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 creciendo con el tiempo, se dilata y se debilita. Eso es lo que sucede en el paciente que es hipertenso. El endurecimiento de la arteria también puede ser ocasionado por la lipoproteína de baja densidad que va dañando, formando placas de ateroma, pero la hipertensión es uno de los factores que más puede dañar la superficie del vaso. Incluso la hipertensión en los sitios donde estas placas se forman y hay ramificaciones es más peligroso aún porque fácilmente se erosiona una placa debido a la gran presión y turbulencia que hay en esta zona. Esto es en resumen algo que te puede ilustrar a ti cómo sucede este proceso y por qué sucede.